Música Hemos estado en varios días de aprendizaje donde hemos tenido la oportunidad como equipo de comunicación de conocer distintas maneras de pensar, distintas maneras de realizar el audiovisual y lo mejor todavía, con celulares. Mi nombre es Julianes Gutiérrez, hago parte del equipo de comunicación rural OPDES Montes de María. El día de hoy nos encontramos en la grabación y producción en el marco de los talleres de producción audiovisual con teléfonos celulares que lo que hicimos es caminar a través de la campaña Somos Voces Rurales que viene adelantando el equipo de comunicación. Listo cámara, grabando. Escena 4, plano 3, pega 1. El sentir como puedes transmitir un sentimiento mediante una pantalla, fue una muy buena experiencia este curso. Bueno, hasta ahora, hasta el momento, la experiencia ha sido muy buena, enriquecedora, con el colectivo de Palenque y desde el laboratorio, a través de cada uno de los talleres, de cada uno de los conocimientos que nos han expuesto, pues es satisfactorio en especial para mí porque no conocía algunas técnicas. Con la realización de audiovisual con dispositivos móviles puede ser muy buena y grata, ya que los demás compañeros, al ver los resultados que tuvimos nosotros de nuestra producción con dispositivos móviles, probablemente se animarán a construir sus propias historias. Somos Voces Rurales porque defendemos nuestro derecho a la conectividad para la educación. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.